Casi 40 mil pesos son gastados por los diputados en botanas. Ciudadanos Observando también hace presión para que se aclare el escándalo de la fiesta fantasma. ¡Felicidades San Luis! Aniversario de la Fundación. Le diremos cómo se celebrará. Crece un 25% el hurto de autos. En octubre. Le diremos cuántos se robaron en el Estado. Enrique Flores impugna su desafuero. Se resiste a la justicia. A 25 días de perder a su hijo, muere la madre de Daniel Esqueda. Un terrible momento para su familia. ¡Felicidades San Luis Potosí! Hoy cumple 425 años. Ya hablaremos del tema. Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. Si hay algo que nos saca de quicio a los ciudadanos es el abuso de la gente que detente el poder. Si un diputado local gana más de 90 mil pesos mensuales, ¿usted cree que se justifica que gasten casi 40 mil en botanas? Ciudadanos Observando documentó cómo en el Congreso local gastan en botanas. Sí, botanas. Para sus reuniones, para las comisiones, etc. Nueces, nueces mixtas, mango enchilado, etc. Un total facturado por Costco de $38,559.50 pesos. Es decir, 16 salarios mínimos mensuales gastados en botanas. Increíble. También Lupillo González, vocero de Ciudadanos Observando, señaló que es prioritario que se aclare lo más pronto posible el nuevo escándalo de la fiesta inexistente, la fiesta de los $600,000 pesos. Y bueno, ahí ya salen nombres muy claros y muy concretos. Y detalla esta denuncia toda la forma en que este equipo ligado al auditor maquiló y preparó muy bien este fraude. Entonces nuestra exigencia es que ya están las pruebas, ya están los documentos, ya se le hizo un gran trabajo a la Procuraduría, por lo cual exigimos actúe ya. San Luis, como les decía, cumple 425 años y hay una serie impresionante de actividades para hacer en los próximos días. En la capital, el ayuntamiento invita hoy, 3 de noviembre, al concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca. Será a las 7 de la tarde, 7 de la noche ya, estamos creciendo. En fundadores, el sábado 4, un desfile de Pineda Cobalín, llamado Colores Potosinos, no se lo pierdan. Sábado, 7 y media de la noche. Y el domingo, el domingo 5 a las 8, en Plaza de Armas, la guitarra maravillosa de Paco Rentería. Por parte del gobierno del estado, se tiene también una agenda bien interesante. Arranca hoy el Festival de Música Antigua y Barroca. Muchas actividades, del 3 al 10 de noviembre hoy, abre con un gran concierto de Alemania-México, 8 y media de la noche, Templo de San Francisco. Consulten la carterera completa, va a estar sensacional. Además, nos invitan al Foro San Luis Potosí, 425 años, 1592-2017, esto el día de hoy y también el 17 de noviembre, de 4 a 8 y media, en el Centro de las Artes. Van a hablar de muchos temas, fíjense, vestigios arquitectónicos de la ciudad, la formación de los siete barrios, el comercio, la actualidad, la arquitectura, el desarrollo, la cultura, el futuro, vale muchísimo la pena. Y pasando a temas menos gratos, le compartimos que efectivamente, los índices de delincuencia en San Luis se han elevado a niveles insospechados. Ya es oficial también por parte de las aseguradoras que se roban más autos en nuestro estado que nunca. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros confirman que en San Luis se disparó un 25% en septiembre pasado el robo de vehículos. Entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, 647 unidades fueron afectadas en el estado, mientras que un año antes, en el mismo periodo, el número fue de 515, es decir, se robaron en el último año 132 coches más. Qué lástima, ¿no? Que no podamos sentirnos seguros. Y los hurtos no se dan solamente en la calle, usted sabe el tema de la famosa ecuación corrupta. Bueno, su protagonista, Enrique Flores, quien ya fue desaforado, resulta que se resiste, se resiste e impugnó justamente esta situación. Enrique Alejandro Flores impugnó ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral el dictamen votado por el Congreso. Fue hace una semana, la semana pasada, cuando los congresistas aprobaron en sesión privada por mayoría el desafuero. Ya sabe usted toda la historia. Hoy la Sala Regional del Tribunal Electoral publicó que Enrique Flores promueve per salto un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Pero mucho ojo, ¿eh? El tema con Enrique Flores no es el desafuero o el fuero. El tema es que, como dicen los abogados, está haciendo chicanadas, está haciendo estrategias para poder alargar los tiempos y tener márgenes de maniobra. Triste, pero cierto. Y bueno, pues ojalá en San Luis la Fiscalía se vaya directamente en contra de él y toda la red que quedó al descubierto con la divulgación de la ecuación corrupta. Hoy es un día triste. Hace aproximadamente 25 días levantaron y después asesinaron al compañero fotoperiodista Daniel Esqueda. Este jueves 2 de noviembre, a primera hora, falleció su madre. Después de toda la tragedia que vivió la familia Esqueda-Castro, la salud y el ánimo de su madre, Verónica, se vino abajo. Cada día tenía peores complicaciones en vías respiratorias y en general de salud. Ayer, ayer, Verónica se encontró con su hijo. Por último, le pedimos a usted solidaridad y empatía, en este caso terrible. Y por supuesto, le pedimos a las autoridades que no dejemos pasar este caso, que se caiga todo el peso de la ley sobre los involucrados. Y por supuesto, y eso lo digo de manera muy particular, a la familia Esqueda-Castro nuestro más sentido pésamo, una verdadera tragedia, la muerte de Doña Verónica. A nombre de este equipo, gracias, que tenga usted un buen fin de semana, disfrute a su familia, acompáñese de los que más quiere y el próximo lunes estaremos muy temprano con más Antena Noticias. Soy Jesús Aguilar, mi Twitter J. Aguilar Noticias.